Exclusivo habla la mujer que llevó a Lucio al hospital. Gran testimonio, consigue Guille. Mi amor, tu hijo entonces ahí se da cuenta que el nene estaba todo golpeado. Sí, estaba todo golpeado y estaba... Esperá que la señora está bajando el televisor porque vamos a entrar un poquito por el tema del sol, que no nos deja ver bien. Estamos entrando a la casa, bien, bien. Dame un segundito. Dale, Guille, dale, Guille, dale. Dame un segundito que... El detalle, para repasar el detalle. Me entraron a robar, le pegaron al nene y se fueron. La segunda mentira de la novia de la progenitora. Además, importante, el testimonio del chico que lo vio todo golpeado, que se dio cuenta que eran golpes y que estaba mojado. Porque recordemos que adentro de la casa le tiró con un balde de agua. Apagar la tele, bajar el volumen de la tele, así podemos seguir preguntándote sin delay. No, no, no tiene volumen la tele, no. Yo te hago otra acotación, que yo eso lo tengo desde hace mucho tiempo. A la policía le dio una tercera versión a Abigail Páez. Ah, ¿cuál es la tercera versión que le dio? Primero fue que se le había caído el hermanito, después había... El robo. El robo y cuando la policía le preguntó qué había pasado, dice que no sabía qué había pasado porque llegó a la casa y lo encontró en ese estado al nene. Ahí ya no dijo ni que era robo ni que se había caído. Bien. Seguimos con el testimonio. La señora sigue con vos, Diego. Lo dejaste... Bueno. Cuando vuelve tu hijo, contame, entonces te dice que lo vio golpeado. Bueno, mi hijo, cuando nos escuchamos en un grito de ella adentro, nos miramos con mi hijo en la sala de espera de Evita y con mi hijo nos miramos y mi hijo se agarraba la cabeza. Y, obviamente, yo empecé a llorar. Y le digo, bueno, Seba, le digo, si Dios se lo llevó por algo es... Entonces me dice, pero mami, le digo, yo también estoy con dolorida. Yo lloré cualquier cantidad, incluso hasta el día de hoy. Porque no lo pude salvar, porque no es la primera vez que me pasa esto. Siempre estoy ayudando a chicos con... Yo pensé que tenía una convulsión. Claro. Porque me ha pasado llegar chicos así. Mirá. Mirá. Acá me apunta el negro Brecher que dice, Estaba todo mojado, Lucio, porque una vez que lo molieron a palos lo llevaron a la ducha para despertar. El pibe estaba desmayado. Es muy... Perdónenme, pero... Uno lo piensa, no sé si ustedes chicos son padres, yo estoy en este momento, me imagino, veo a Lucio en mi hijo y me imagino a mí golpeándolo hasta matarlo, sin piedad. Y esta mujer encima hace chistes en el auto, como contabas vos, y que... Y la verdad que no lo puedo creer. Tu hijo entonces... No, no, no. Pero no vas a creer lo que te voy a decir cuando yo volví, porque ella se me subió al auto. A ver, a ver. Cuando el nene presionó... ¿Qué pasó entonces? ¿Lo dejan a Lucio en el hospital y ella vuelve con vos? Yo le digo a mi hijo, me voy, vámonos, Seba. Y dice, espera, mamá. Pero yo no sabía que a él le habían dicho que se tenía que quedar, porque lo tenían como que él era sospechoso, ¿no? Sí. Yo en ese momento no pensé nada de eso. Entonces yo digo, bueno, me voy a buscar el nene, así nos quedamos los tres tranquilos. Me voy a buscar el nene porque estoy mal, porque estás solo. Vos le dijiste a tu hijo. Voy a ver qué pasa con el nene. Sí, me voy a buscar el nene, mi nieto, porque si pasó esto con este nene, lo dejé solo, estoy mal. Bueno, entonces me fui, me iba y ella dice, señora, dice, por favor, ¿puedo ir con usted? Yo no sé en qué momento y dónde estaba ella, que nos escuchó. Se subió al auto, sin decirle yo, sí, vamos. O sea, dejó a Lucio tirado en el hospital y se subió al auto. Se subió al auto. Dice, porque ella estaba desesperada por un teléfono. Sí. Quería un teléfono para llamar, decía a alguien que me preste un teléfono, quiero un teléfono para llamar a la madre del nene. Sí. Entonces se subió y yo lo miré a mi hijo, como dice, esta loca entre mí, ¿no? Claro. Porque no me gustó mucho la facha de ella. Pero bueno, en ese momento no era el tema de la facha. Obvio. O sea, eso es otra cosa. Ahora, ¿y ahí te dijo algo? ¿Me puedo sentar adelante, señora? Digo, sí, sentate, le digo, pero ponétela en cinturón de seguridad. Y me dice, ¿se puede apurar más? No, le digo. Si ya el nene, no, no, lo que teníamos que hacer era auxiliar al nene y que estuviera con vida. Pero escuchame, señora, hay algo que no entiendo. Con quién queda Lucio. Esta desgraciada después de matarlo. O sea, en el hospital, en la camilla. Quedó solo con los médicos y la policía. Lo dejo con la camilla y se fue. Porque se quería fugar. Sabía que lo había matado. Entiendo yo que es por eso. Yo creo que estaba desesperada. Ella estaba desesperada. Cuando veníamos en el auto me decía, le digo, ¿por qué tenés tanto apuro? Porque quería que yo me apurara. Y le digo, no, yo ahora mi auto no es un avión y el nene ya no, no, le digo, lo que yo necesitaba es que el nene viviera. O sea, auxiliar al nene, no a vos ahora, a la vuelta. Entonces me dice, ya necesito gente llegar a mi casa. Tengo que llegar a mi casa, repetía cada rato. Pero a vos no te llamaba ahí la atención. Escuchame. Sí. Vos me imagino como mamá y abuela. Entonces yo le digo, ¿vos quién sos? Porque yo nunca... Digo, ¿vos quién sos? Le digo, ¿vas mamá? No, me dice, yo soy la pareja de la madre. Y le digo, ¿y qué? El nene era enfermo, pobrecito. Le digo, ¿tenía convulsiones? Porque como yo he llevado chicos con convulsiones y eso. Él le digo, ¿tenía problemas de corazón? No, dice, era re sano. Dice, lo que pasa es que me entraron a robar y le pegaron. Ah, ahí va con la hipótesis de que le pegaron. Que le entraron a robar. Me volvió a decir lo mismo. Me volvió a decir lo mismo que le dijo a mi hijo atrás. Te dice lo mismo que te dijo a la ida. Ahora, vos ahí, ¿qué es lo...? Y después te enterás todo lo que pasó. Pero ahí ya empezaste a sospechar. No, me dijo... A partir de eso me dijo... Dice, digo, ¿y qué apuro tenés ahora? Porque tengo que ir a avisarle a la madre que está trabajando, dice. Digo, pero no le vas a decir que falleció así, a lo bruto. Decirle que está internado, nene. Yo creyendo que era una buena pareja, que estaba todo bien. Y me dice, no, 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 dice señora, no se preocupe, dice. Y me dice, y creo que lo violaron. Cuando me dijo así, y creo que lo violaron. O sea que esta desgraciada lo violó y lo mató esa tarde noche. Esto fue después de la noche, ¿no? Sí, me dice, no solamente le pegaron, dice, creo que lo violaron. Fijate la frialdad. Y ahí entra a jugar la cuestión de que, lo que no escuché que se hable, es que básicamente esto fue posiblemente un homicidio criminezcausa justamente para tapar la violación. Por supuesto. Para tapar la violación. Ahora, Jorge, ¿querías decir algo? No, no, que escuchaba atentamente. Y la desesperación por volver a la casa, sin duda era para borrar huellas y hacerse el celular, no tengo duda. Exacto, exacto. Porque yo cuando me dijo, si me dio tanta impotencia, que yo dije, entre mí, ¿no? Lo pensé. ¿Cómo sabe? Si el médico no le alcanzó a traer, falleció el nene y se hacía la que lloraba y me decía, yo lo quiero a mi hijo, como un hijo, lo amo, qué sé yo. Dice, ¿qué voy a hacer ahora? Pobrecito, que yo cuánto. Y después estaba toda la policía acá haciendo... Sí, como peritaje. Estaba la policía acá enfrente de la casa, Diego. Ya había llegado la policía acá. Había llegado la policía acá. La policía ya estaba en la casa. Ahora, ¿y ahí qué pasa? ¿La detienen? Ahí se baja. No, se baja el vídeo y le dice, mi hijo, hijo, HDP, me mataron a mi hijo. Y le digo, yo, bajate, bajate. Esa dijo, me mataron a mi hijo. Ya sabía. Sí, le digo, bajate, por favor, bajate. Bueno, si vos estás pensada que yo te había llevado a tu casa, estás equivocada. Bajate ya. Sí, señora, sí, señora, cómo no, muchas gracias. Se bajó y salió corriendo. Pero yo te digo que si vos le ponías un avestruz, ella era mucho más ligera para correr. Ahora, ¿y se bajó corriendo? ¿Y se fue para la casa o se escapa? Para la casa. Para la casa. Ahora, ella habrá querido volver para limpiar las pruebas. No te quepa duda. Es el clásico modus operandi. Si se acuerdan, a ver, si ustedes se acuerdan, el caso del odontólogo Barreda en La Plata, él se fue a comer una pizza, fue al cementerio, estuvo con la amante, volvió en este sentido, desarmó todo, llamó a la policía, dijo que había sido víctima de un robo. El cinismo y la psicopatía no tienen límites. En este caso estaba la policía y la señora le repitió varias veces que quería buscar el celular. Me detuvieron a mí y a mi hijo, porque cuando yo vuelvo con mi nieto a buscar a mi hijo, me detuvieron a mí, me sacaron el auto, me sacaron el teléfono, me dejaron en la... Y digo, ¿pero por qué me estás deteniendo? Y dice, ¿por qué se murió un menor? Y le digo, ya sé. Si fui yo la que lo traje para querer salvar, tratado de salvar. O sea, vos te metieron... ¿Vos estuviste presa? No presa, detenida. Demorada, demorada. Estuviste demorada con mi hijo. ¿Estuviste demorada, pero en la comisaría o ahí en tu casa? No, en la comisaría junto con mi hijo y mi nieto. Tranquila, policía. O sea, vos tuviste que dar testimonio de lo que pasó. Ahora, ¿y dónde estaba esta desgraciada mientras tanto? Vos fijate lo mal. Por eso en La Pampa quieren tapar todo. Por eso en La Pampa quieren tapar todo. Porque no funcionó nada. Decime, decime, te escucho. Es aparentemente cuando ella salió corriendo de acá, que yo paré y le dije, bajate ya. Agarró una moto. Yo vi que debe haber tenido una moto. Y ha ido a buscar a la mamá de Mene. Sí. Los que estábamos detenidos ya... Ah, o sea, que ella se fue. Vos fijate... Vos fijate... El colmo, el colmo. Con la marca de las apetillas. Mirálo mal, chicos abogados. Están escuchando este relato. Todo mal. Todo mal. Terrible lo de la policía que detiene a esta señora, que trató de cerrar al chico y no... Ahora, entonces, Abigail Paez se agarra la moto y se va a buscar a la madre. Es así mientras vos te llevan a la comisaría con tu hijo y con tu nieto. Parece que sí, porque los que quedamos detenidos, o sea, como para declarar, éramos yo, mi hijo y mi nieto. Y mi hijo más, porque estaba todo vomitado. Y el nene tenía una marca de una zapatilla, decían. Que a mi hijo le sacaron toda la ropa y me trajo la policía a mi casa a buscar ropa y me volvieron a llevar junto con él. Le confiaron del hijo. Y de estar esa ropa para... Claro. Le confiaron del hijo, Diego. Ahora, pero, a ver, ¿qué pasa? Me interesa saber, porque fíjense que la policía, equivocándose el sentido de la investigación, le dio tiempo a las dos desgraciadas de escaparse. ¿Se podrían haber escapado? Podrían haber... ¿O me equivoco, chicos? No, no, no. No, borrar pruebas, etcétera, etcétera. Pero borrar pruebas a la larga esto iba a saltar, chicos. Por eso está la larga, pero realmente... Podrían haber seguido de la pampa escapándose y ahora estamos hablando de un caso sin resolver. Y entonces, ¿cómo sigue la historia? ¿Cuándo se dan cuenta que vos no tenías nada que ver ni tu nieto ni tu hijo? No, nosotros nos volvimos de ahí, de la comisaría, como a las 5 de la mañana. De las 9 de la noche, que pasó todo esto, a las 5 de la mañana volvimos a casa caminando. Sí. Porque ya ahí nos libraron y quedábamos bajo posición de la justicia. Ajá. Pero no entiendo cómo nos ordena la detención con la declaración que hace la señora inmediatamente de esta lacra. No entiendo. La verdad no entiendo. Ahora, pará, ¿y cómo sigue la historia, chicos? Vos a las 5 de la mañana volvés a tu casa. La mujer... Macarena es la madre, ¿cómo que se llaman los nombres? Magdalena. Magdalena. Y esta tal Páez, Abigail Páez. Abigail. ¿Estaban en la casa? Magdalena no, Abigail sí. Cuando nosotros estábamos en la comisaría, al rato, a las horas, entraron con esta chica, con el mechón rojo, la que... Abigail. Abigail. Sí, Páez. Entraron con ella esposada. Ah, a las 6 de la mañana, fíjate la línea de tiempo, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, son 8 horas que pudo haber pasado cualquier cosa. El testimonio de la señora hizo que la detuviera. Ahora, ¿por tu testimonio la detienen? Sí, porque si se vuelve con ella. Claro, vos fíjate. Ahora, ¿y la madre? ¿Va a ver al uso al hospital o ni siquiera? No sé, o sea, nosotros ya estábamos en la comisaría. Ahora, ¿y la policía cree? ¿Cuál era la hipótesis? ¿Por qué los tenían ustedes? O sea... Yo no sé, los primeros que estuvimos en la comisaría fuimos nosotros. Yo, mi hijo y mi nieto. Pero estaban en tu casa, levantaron ropa, levantaron de todo. Ahora, también estaban en la casa. Estaban tomando declaraciones y lo desnudaron todo a mi hijo para tener toda esa ropa para prueba. Me trajeron a ella y me volvieron a hacer para seguir declarando. Mirá, esta es Abigail. Esto fue previo a la muerte. No tengan hijos. Fíjate, está odiado. Esta tipa odiaba a los hombres. La peor versión del feminismo. Yo creo en la igualdad de derechos. Somos iguales hombres y mujeres. Totalmente. Creo en eso. Ahora, miren esto. Acá hay odio. No tengan hijos si realmente no lo desean o no lo planean como una gran meta o como lo más importante en sus vidas. No traigan pibes, no pibas, pibes al mundo para sufrir la co de su puta madre. Esta es Abigail. Ahora, te pregunto, querida, vos sospechaste de ella en algún momento? No. No, 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 no. Si yo no hice esa vida, me parece que hubiera abierto la puerta del agua que lo hubiera empujado. Claro, de ahí sí. No es para menos. Ahora, ¿y cómo te enterás que, o sea, vos tuviste hasta las 5 de la mañana en la comisaría, ¿cuándo te enterás que a ese chiquito que hoy todo el país sabe que se llama Lucio Dupuy y que vos tuviste la buena fe y voluntad de tratar de salvarle la vida llevándolo volando al hospital? ¿Cuándo te enterás que a Abigail y la madre biológica lo asesinaron? ¿Te enteraste apenas saliste de la comisaría? ¿Te enteraste después por los medios? ¿Cuándo te enteraste? Diego, me pide la señora que, Diego, saquen la foto porque no quiere que esté la foto. Saquemos la foto, saquemos la foto, saquemos la foto de la señora. ¿Cuándo te enteraste vos, mi amor? Al otro, bien, bien, todo lo que, más o menos, como lo trataban al nene, al otro día. Yo, al otro día, no sé mi hijo. En este momento mi hijo está trabajando, que fue el que más que estuvo, o sea, en la comisaría y, más en la edita, mejor dicho, como para saber a ver qué es lo que pasaba. La verdad que no, después de todo esto no hablamos, mucho tampoco porque no, no, a mí no me está cayendo muy bien todo esto del nene porque no me fijase para mí como si fuera mi hijo, mi nieto. Estando cerca, estando cerca, porque acá lo que nos mostraba el colega que está todo en un radio de 20, 25, 30 metros, vos conocías a estas dos, estos dos especímenes? ¿Los conocías? ¿Los tratabas en el barrio? No, nunca en mi vida lo habías visto yo, jamás, ni al nene tampoco, eh. Ahora, estamos teniendo para mí el mejor testimonio y además, perdón, no sé si la citaron en el juicio, porque el testimonio la citarás, terrible. ¿Vos declaraste en el juicio? Declaró primero el abuelo, tengo entendido y el papá o algo así y al otro día yo y mi hijo y las vecinas, las vecinas que ayudaron al hijo también. Ahora, porque, indudablemente por lo que vos contás, Lucio estaba vivo en el auto, porque vomitaba, o sea, todavía estaba vivo. Vomitaba algo verde, estaba todo el, el asiento todo vomitado, de hecho que hasta el día de hoy tengo otra vez no he hecho lavar el auto y lo tuve, estuve sin auto más de cinco días porque nunca me rodaban. Bien, vamos a hacer una cosa, Guille, seguimos recorriendo el barrio, eh, no sé si, si vos tenés que ir a buscar a tu hijo, si podemos hablar con él un minutito, tengo que hacer una tanda de tres minutitos y seguimos, la verdad, ¿dónde estoy? Diego, sí, decime Guille, decime. Se tiene que ir la señora y no vuelve hasta un ratito largo, así que si querés que recorremos el barrio y le agradecemos este buen testimonio a la vecina. Te doy tres minutos para buscar otro vecino que haya estado y para tratar de reconstruir la vecina de Alán, el asesinato de Lucio Dupuy. Este es el testimonio del día, Diego, te digo, terrible. Tremendo, seguimos recorriendo, no te muevas la pantalla de Crónica porque... de Crónica Gracias.